Tras las lluvias caídas recientemente en Nicaragua, varios departamentos reportan afectaciones. En Matagalpa, 25 familias que habitan en el barrio La Curtiembre, en el municipio de Muimuy, fueron afectadas con inundaciones en sus viviendas. El río Compasagua se desbordó producto de las fuertes lluvias caídas ayer miércoles. Miembros del Comupred, en conjunto con bomberos de la localidad, asistieron a las familias, quienes optaron por no ser evacuadas, quedándose en sus viviendas anegadas. Por acá el sector está ya el río, aquí están familiares que están sacando cosas. Asimismo, en la ciudad de Estelí, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en algunas calles y avenidas, generando congestión y paralizando el tráfico vehicular en diferentes sectores. Entre los principales barrios que reportan afectaciones se encuentran los de la parte este de la ciudad, lugar por donde atraviesa el cauce Los Cedros. Medios locales reportan que una persona fue arrastrada por las corrientes del río Estelí, cuando intentó cruzar por la rampa del Orlando Ochoa, cuando el río estaba sobrepasando su nivel. Los bomberos empezaron la búsqueda el día de ayer, pero la suspendieron, reanudándola esta mañana. Según las autoridades, el cuerpo fue encontrado sin vida esta tarde. Según pronósticos de meteorólogos, Nicaragua continuará bajo influencia de lluvias con tormentas eléctricas durante los próximos días. Para Noticias 12, Luisa Centeno.